Desde el pasado jueves 10 de junio, Miss Universo Colombia abrió la convocatoria para que las candidatas que deseen concursar en el reinado puedan registrarse y optar por representar a alguno de los departamentos del país y aspirar a asistir a la próxima edición de Miss Universo, la cual se llevará a cabo en el mes de diciembre. Las encargadas de confirmar la noticia fueron la actual Miss Universo Colombia, Laura Olascuaga, y la directora del certamen, Natalia Ackerman. Por otra parte, Natalia Ackerman resaltó los principales requisitos que se necesitan para asistir al concurso, dentro de los cuales se destaca el buen manejo del inglés y tener la nacionalidad colombiana. No obstante, la ejecutiva de la organización se refirió a la posibilidad de que mujeres transgénero puedan inscribirse y señaló que mientras que sea una mujer reconocida legalmente y médicamente, será bienvenida a Miss Universo Colombia 2021. Mientras que sea una mujer reconocida legal y médicamente, será bienvenida a Miss Universo Colombia 2021. Las mujeres que deseen postularse para participar en el certamen de belleza podrán inscribirse a través de la página oficial de Miss Universo Colombia. Allí deberán dirigirse al botón Registro y leer todos los términos y condiciones del concurso, para posteriormente darle clic en el botón Enviar inscripción. Finalmente, se deberá diligenciar un formulario con los datos personales y adjuntar algunos archivos solicitados. Las interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos. Tener entre 18 y 27 años cumplidos al momento de su inscripción. Tener nacionalidad colombiana. Ser reconocida médica y legalmente como mujer en Colombia, así como en el lugar donde se llevará a cabo el concurso de Miss Universo. Nunca haber estado casada. Nunca haber dado a luz ni estar en estado de embarazo. Pertenecer al departamento que representa, ya sea porque la candidata, sus padres o sus abuelos hayan nacido ahí, o porque ella en los últimos seis meses haya vivido en ese departamento. Residir y haber residido en Colombia, como residencia permanente y primaria, en los seis meses anteriores a octubre de 2021.